Ahora sí, que voy vencido a vivir Supe por casualidad que te me estás divorciando Pues me acabo de enterar porque ya se está regando Se comenta y se comenta en la vecina y por todito el barrio Que ahora va tan solita sin compromiso, alegre y cantando Y siento una alegría que disimular no puedo Porque estando solita enamoras y ahora sí puedo Y siento una alegría que disimular no puedo Porque estando solita enamoras y ahora sí puedo Ahora podré decirte que te quiero y te venero Que siempre te he querido, caramba, como a nadie quiero Ahora sí, mujer, que voy para encima A entregarle el corazón y con él también mi vida Ahora sí, mujer, que voy para encima A entregarle el corazón y también con él mi vida Ahora sí, ahora sí, que voy para encima Ahora sí, ahora sí, que voy para encima A entregarle el corazón a las mujeres de mi vida Ahora sí, mujer, que me estás divorciando Que te me estás divorciando, esa es la noticia del día Ahora sí, ahora sí, que voy para encima Que te voy para encima A entregarle el corazón a las mujeres de mi vida Ahora sí, mujer, que me estás divorciando Unos dicen que por celos, otros dicen que eres fría No me importan las razones, solo sé que se los diga Ahora sí, ahora sí, que voy para encima A entregarle el corazón a las mujeres de mi vida Ay, coca, coca, como que, como fue No sé decirte cómo fue Pero de ti, yo me enamoré, yo me enamoré Ahora sí, ahora sí, que voy para encima A entregarle el corazón a las mujeres de mi vida Ahora sí, ahora sí, que voy para encima Ahora sí, ahora sí, que voy para encima A entregarle el corazón a las mujeres de mi vida Unos dicen que por celos, otros dicen que eres fría No me importan las razones, solo sé que se los diga Ahora sí, ahora sí, que voy para encima A entregarle el corazón a las mujeres de mi vida Como bala de cañón, como bala de cañón A entregarle el corazón a las mujeres de mi vida Oye, a mí no me importa A mí no me importa, que me tiene el corazón a las mujeres de mi vida China, oye mi China, China, oye mi China Ahora sí, que voy para encima A entregarle el corazón a las mujeres de mi vida Y que viva Frankie Dwayne Oye, que me dice ¡Chau! ¡Agué! ¡Que se sienta grande, pueblo! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Muy bien! ¡Que Dios los bendiga!